Será una aportación de 200 euros al mes para aquellas familias con ingresos no superiores a 3,5 veces el IPREM, unos 4.000 euros. El plazo de solicitud se abrirá en breve y una vez concedida la ayuda se abonará de forma retroactiva desde el 1 de enero. De esta forma el gobierno regional pretende extender las ayudas al acceso a una vivienda también al mercado libre, dando respuesta a las necesidades de aquellos que no disponen de una vivienda pública pero que tienen dificultades para pagar su renta porque sus ingresos han disminuido por la crisis. El apoyo se dirige a los que tengan las rentas más bajas hasta un límite máximo de 3,5 veces el IPREM que varía según el número de miembros de la unidad familiar, siendo de 32.000 para uno o dos miembros y llegando a los 37.000 para seis o más integrantes de la familia serán ayudas incompatibles con otras al alquiler.